Acompañando al Sindicato de Mujeres Trabajadoras Remuneradas del Hogar Simutres, que también en conjunto con la Federación Internacional de Trabajo Doméstico, de quien nos acompañan dos representantes que están visitando nuestro país en este día también, queremos dar un mensaje al pueblo salvadoreño y un mensaje también a las autoridades que tienen el poder de tomar decisiones de cambiar la vida de muchas mujeres a nivel nacional. Y esta conferencia de prensa se trata para que las trabajadoras domésticas, las trabajadoras remuneradas del hogar tengan una voz. Y la tienen a través de estos sindicatos de mujeres valientes que han decidido organizarse y trabajar organizadamente para defender sus derechos, para defender su dignidad, para defender a tantas mujeres que también por la naturaleza de este trabajo no pueden dedicar el tiempo a esta lucha, entonces ellas están acá para representar. En esta mañana queremos exigir, queremos demandar a las autoridades que se hagan todas las acciones necesarias, todos los medios pertinentes para poder culminar con la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que trata sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras domésticos, las trabajadoras domésticas también. Y básicamente es muy sencillo, el trabajo doméstico es trabajo, las trabajadoras domésticas son trabajadoras y como tal tienen derechos, no son trabajadoras de segunda categoría, no están en una situación diferente de cualquier otro trabajador o trabajadora. Tienen derecho a la seguridad social, tienen derecho a su aguinaldo, tienen derecho a sus vacaciones, tienen derecho también a la protección hacia la violencia en los lugares de trabajo. Y como diputada de la Asamblea Legislativa, diputada del partido Vamos, consideramos este uno de los temas más estratégicos y más prioritarios para potenciar el desarrollo. Podemos cambiar la vida de muchas personas, de muchas mujeres, porque en su mayoría son mujeres que realizan ese tipo de trabajo, garantizando esos derechos. El Estado tiene mucho que hacer, pero también la sociedad tiene que cambiar paradigmas importantes. Esos paradigmas se pueden cambiar mediante una legislación especial que fue propuesta hace algunos meses por este sindicato en la Asamblea Legislativa también. Otro sindicato también propuso esta ley y en conjunto todas las compañeras sindicalistas están apoyando diferentes causas que van al mismo fin, que es garantizar el respeto de los derechos laborales, de los derechos humanos, de las trabajadoras remuneradas del hogar. Sin más, quiero darles la palabra también a las compañeras que están en esta lucha y que tienen algo importantísimo que decirle a la opinión pública, al pueblo salvadoreño y a los que toman decisiones y que tienen todo el poder, todos los recursos. ¿Y de qué sirve tener todo el poder y todos los recursos si no se ocupan para ayudarle a la gente? Gracias. Gracias. Gracias.